Música Me recibí hace 30 años, estoy acá en el servicio y para mi el hecho de haber llegado a la terapia intensiva es algo que en la escuela ya lo sentía y me nació y a partir de ese momento que me recibí que estoy acá en terapia intensiva Música